Música Tus juegos más baratos y apoyas al canal con Eneva, link en la descripción. Prisionero, imponemos las exigencias y ahora sí que sí, tenemos completamente los tres condados del Ducado de los Alpes Transilvanos. Estamos ahí en Transilvania. Muy bien, o sea, no esperaba que fuese también el asunto. ¡Uh, facción peligrosa! Bueno, son campesinos, no me preocupa. ¿Y dónde es? Pues bueno, vamos a hacer la prueba de torturar, ya que está aquí cruel. El juego es súper cruel, aunque peor es el Stellaris. Bueno, retribución divina, vamos a investigar esto. ¿Y qué va a ocurrir? Que si ahora vamos a prisioneros, tenemos un par de prisioneros, ¿no? Pues aquí, por este nos darían 50 de oro. Pero bueno, antes de eso, torturar. ¿Qué hace torturar? Podemos descubrir un secreto. Si el conde tiene uno, ganamos 5 de temor y podríamos ganar conocimientos oscuros, que es lo que hemos dicho, de que aumenta la intriga o la destreza, con un máximo de 5. Bueno, vamos a darle a ver qué pasa. Bueno, el conde gana un montón de estrés y posibilidades de que se vuelva lunático. No, el conde es el que está siendo torturado. ¡Ostras, qué cruel es esto, tío! ¡Qué cruel es esto! Y con el otro también se puede hacer, me imagino. No, con el otro no, porque es menor de edad. Bueno, la turba campesina. Vamos a pelear contra ellos. Bueno, de hecho tenemos las tropas reclutadas. Nos van a venir bien y ahí aquí los vemos. Los vamos a limpiar fácilmente. Y bueno, ya, fijaos, si es que tiene cara de mala persona. Hasta nuestra mujer tiene cara de mala persona. Hasta nuestra mujer. Timor 54. No tenemos vasallos, ¿eh? En el momento en el que tengamos vasallos, es que da igual lo que hagamos. No se van a atrever a meterse con nosotros. Bueno, ojo que la turba multa se está haciendo... Se han juntado. Y bueno, estamos en igualdad de tropas prácticamente, ¿eh? Ojo que tiene mejor comandante militar que nosotros. ¿Cómo puede ser eso? Maldita sea. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, vamos a pelear. Espero que tengamos... Va a ser igualado, ¿eh? A ver si tenemos suerte. De momento vamos ganando nosotros por paliza. ¿Por qué no se ven los números? Bueno, lo veis aquí. 640 contra 200. Vale, vamos a ganar. Vamos a ganar todo esto. Nos está ayudando un montón. Los hombres de armas que tenemos. Que tenemos 200 hombres de armas. Bueno, antes de firmar la paz. Vamos a torturarlo para que no vuelva a hacer ninguna cosa parecida. Y ya firmamos la paz. Desde luego nos vamos a ganar el mote del torturador. Al igual que Vlad Tepe será el empalador. Bueno, por este conde que ya lo hemos torturado una vez. Nos dan 50 de oro. Vamos a aceptar. Vamos a disolver el ejército. Y vamos a seguir trabajando en expandir nuestros territorios. No me había dado cuenta yo de esto. O sea, somos... Espera, 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 espera. Pertenecíamos al reino de Valaquia y el reino de Valaquia se ha independizado del reino de Bulgaria. Esto no lo sabía yo. O sea, realmente... Uy, 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 uy. Este niño podemos conseguir el título fácil, ¿eh? A ver, pedir derechos. Ah, por 30. Por 30. ¿Por qué no nos dejan? Pues el siguiente objetivo va a ser seguir expandiéndonos por ahí, ¿eh? Bueno, de momento vamos a ir pillando estos pequeños trocitos de condados sueltos, que son lo fácil. Y luego tenemos aquí un duque con el que enfrentarnos no va a ser fácil. Ojo, espera, que tiene una chavala de 5 años como heredera. ¿Es una chavala o un chaval? Ah, es un niño. Pensaba que era una niña. Si fuera una niña la casábamos con nuestro hijo, pero es un niño. Pero esta sí es una niña. ¿La podemos casar con nuestro hijo? Ah, no acepta. No acepta. Tenemos que conseguir que el patriarca nos dé este derecho. Vamos a investigar a este a ver si tiene algún secreto o algo. Porque si tiene algún secreto, quizás consigamos publicarlo. Y si lo publicamos, baje la opinión que tiene el patriarca sobre él y nos lo dé. Ostras, ¿qué quiere hacer con mi hijo? ¿Quiere educar a mi hijo? ¿Quiere educar a mi hijo? ¿Vamos a rechazarlo? A mi hijo solo lo educo yo. La verdad es que esto que estamos sacando, esta rama, es muy útil cuando tienes varios vasallos. Pero ahora mismo que no tenemos vasallos no es muy útil. Estoy pensando en sacar meritocracia. Que con este don, con meritocracia, podemos rebelarnos contra nuestro rey. Vamos a probar eso. Y bueno, acá vamos a reclamar este calafat. Nos cuesta 80. Acabamos de conseguir el casus belli. Y bueno, tiene 200 tropas. Debería ser fácil. Pero porque dice que no podemos permitirnos el coste. Ostras, nos falta prestigio. Y bueno, nos hace falta 3 de prestigio. O sea, tampoco nos hace falta una locura. Es que el problema es que esto se nos está llevando todo el prestigio. Que conseguimos al mes. Pero bueno, no os preocupéis. En cuanto lleguemos a 125 declaramos esa guerra. Que va a ser ahora sí que sí. Y vamos, vamos a reclutar el ejército. Pero es que casi sin ejército ganábamos esta guerra. Es que los tribades están muy muy rotos. El gobierno tribal al principio del juego. Con esos hombres de armas gratis. Ya no me está molando esto. Ya que tenemos otro hijo. Víctor. Ah. Ya deberíamos. Deberíamos de parar de tener hijos. Deberíamos de parar de tener hijos. Estoy torpe. No se me había ocurrido una opción. Para que el patriarca nos dé. Cuando pidamos derechos al patriarca nos lo dé. Es ganar. Intentar llevarnos bien con el patriarca. Y así nos concederá más derechos. Bueno. Vamos a conquistar esto. Sin ninguna duda. A ver. 43% 47% de victoria. 100%. Imponemos exigencias. Vamos a ver a quien tenemos de prisionero. Y vamos a hacer. Lo que ahora podemos hacer. Porque hemos desbloqueado esto. No nos da nada. Y por aquí. A ver si nos da algo. No nos da nada. Tío. De momento todavía no hemos subido. Se supone que deberíamos subir. Intriga o destreza. Haciendo eso. A lo mejor sube. Pero no te lo dice. Ah sí. Mira aquí lo pone. Es ganado ideas oscuras. Destreza. Ah. Aquí lo pone. Aquí lo pone. Vale. Vale. Bueno. Un condado más. Marcha bien la cosa. Este duque. Fijaos lo que estoy planeando. Este duque aquí. Solo tiene un hijo. ¿Qué pasa? Si pedimos derechos ahora. Nos lo niega. Pero muchas veces. Si acabamos con él. Pues es bastante difícil. Vamos a intentarlo de otra forma. Si acabamos con él. Y hereda el hijo. Cuando el que gobierna. Un ducado. Un condado o algo. Es un hijo. Es más fácil pedir derechos. Y que te lo den. Pero está bastante complicada la cosa. Vamos a hacer los propios tutores de nuestro hijo. Para controlar bien. Cómo se educa. Vamos a reclamar este condado suelto. Que hay por ahí. Siempre hay que aprovechar todos los condados sueltos. Siempre vienen bien. Y de hecho. Si aprovechamos este condado suelto. Si no me equivoco. Creo que podremos. Podremos formar otro ducado. Vamos a hacer eso. Y yo creo que podemos acabar el primer episodio ahí. Bueno. Podemos adoptar de nuevo el tema del método feudal. Porque nuestro rey. Ha pasado de ser tribal a feudal. Pero es que. Lo he dicho. Ahora mismo tenemos. 200 tropas gratis. Bueno. Solo cuesta mantener la prestigio. Por ser tribales. Y perderíamos esto. Y son 200 tropas buenas. Que marcan la diferencia. En combates. Tan. Tan poco numerosos. Como estamos viendo. 500 contra 500. 700 contra 700. En fin. Bueno. Nos peleamos con nuestra esposa. Ah no. Nuestra esposa se pelea con otro. Bueno. Vamos a investigar qué ha pasado. Bueno. Es mi mariscal. Quiere que. Destierga mi mariscal. Y no lo voy a hacer. Vale. Lo siento. Me da igual perder relación con mi esposa. Pero no voy a desterrarla. A mi mariscal. Cuando. No tengo. No tengo otro tan bueno como él. Pues lo vamos a gastar 50 dinero. Pero vamos a tener jardines inmaculados. Que nos da. Más uno de prestigio. Al mes. Que como somos tribales. Es que el prestigio. Nos viene fenomenal. Y bueno. Vamos a desbloquear méritocracia ya. Y ojo. Ojo. Que si desbloqueamos méritocracia. Podemos rebelarnos contra nuestro rey. Lo que pasa es que necesitamos un aliado poderoso. Si queremos derrocar a nuestro rey. Bueno no. Nuestro rey tampoco tiene tantas fuerzas. 1200. Pues me parece que vamos a. A intentar derrocarlo. Las posibilidades. Son muy altas. Ojo. Ojo. Que lo podemos hacer. De todas formas. Vamos a ver si podemos conseguir alguna alianza. Interesante. Cualquier cosa. Cuenta. Vale. Vamos a prometer a nuestra hija con este tío. Porque nos. Nos va a ser un aliado hiper poderoso. Y ojo. Que podemos. Podemos. Iba a dejar el capítulo aquí. Pero creo que podemos dejar el capítulo siendo. Siendo reyes. Poca broma. Poca broma. Claro. Ahora nos viene. Esto. Que podemos reclamarlo. Pero no quiero gastar. No quiero gastar 80 de dinero ahora. Porque quizás. Más adelante nos haga falta. Si realmente tiramos. Tiramos. La guerra contra nuestro señor. Entonces de momento. Voy a pasar. Y vamos a ver cuánto tiempo. Tarda esta conjura. Bueno. Va a ser larga. Bueno. Me han pillado la conjura. Vamos a pagar 150 al otro duque. Para que se una. Ostras. No sé yo si merecerá la pena o no. No sé yo si merecerá la pena o no. Mientras tanto. Podemos reclutar otro regimiento de hombres de armas. Esta vez. Pues. Lo que sé. Infantes ligeros. Venga. ¿Por qué no? A ver. ¿Cómo es el terreno? Esto es lo más importante. Mucho bosque. ¿No? Veo por aquí. Si no me equivoco. Venga arqueros. Han descubierto a Petar. Mi agente. La corte del rey Simeón. Oh oh. Oh oh. Han pillado. A mi agente. Y lo han encarcelado. Esto pinta muy feo. Esto pinta muy feo. Y. Eh. Ostras. Y ahora nos llama el aliado de antes. Que vayamos a una guerra. Contra el rey de Bulgaria. Ni de broma. Ni de broma. Que espero. Espero haberlo rechazado. Espero haberlo rechazado. Y el pesado del tubo. Del obispo. Que no. Que no me interesa ahora mismo eso. Que estoy pendiente si vamos a la guerra. Que nervios. Perdido. Nivel de fama. Termina tu conjura. ¿Esto qué es? Mi señor rey Simeón ha descubierto que yo estaba detrás de él. La conjura contra él. Eh. Ojo que se nos corta el rollo. Ya no puedo reclamar el trono. Porque me han pillado. Ah no puede ser. Y además nos odia. Ah. Se nos ha fastidiado la operación chavales. Si nos ha fastidiado la operación. Porque nos ha pillado. Reclamando. El trono contra él. Bueno. Podemos volver a reclamarlo. En el 884. En un par de años. Bueno. En un par de años volveremos. Lo intentaremos hacer de nuevo. Lo importante es que tenemos este don ya desbloqueado. Así que nada chavales. Ahora sí que sí. Vamos a conquistar este condado por aquí suelto. Y sí que acabamos de escapar. Bueno. Volvemos a la rama de intimidación. Y prosperaremos por aquí. Fijaos. Ya vamos a poder reclamar este condado. Y ahora sí. Vamos a pagar. No como antes. Ahora sí pagamos. Y ahora sí. Declaramos la guerra. Bueno. Tenemos que esperar algunos meses. Para tener 125 de... De fama. De prestigio. Perdón. Ahora sí que sí. Ya tenemos 125 de prestigio. Declaramos la guerra. Sacamos las tropas. Y vamos a por ellos. Bueno. Aquí vemos la batalla. Va a estar tremendamente a favor nuestra. ¿No? Porque somos 2 a 1. O 3 a 1 incluso ahora mismo. Y nada. En cuanto tomemos... Pues esta... Severín. Severín. Como presidente de la UEFA. Severín. O algo así. Bueno. Pues en cuanto tomemos esto. Ya podemos... Quedárnoslo. Ya podemos quedárnoslo. Podemos volver a torturar a los prisioneros. Es increíble esto. Los pobres van a acabar fatal. Encima si torturamos. ¿Perdemos estrés? Ostras. Bella forma de perder estrés. Extraña. Otra batalla que ganamos muy fácilmente. Y nada. Esto es cuestión de segundos. Nuestra mujer está embarazada otra vez. Esto ya empieza a ser problemático. Problemático. No queremos tener más hijos. Porque ya se va a dividir todo en dos. Y bueno, en dos. Pues si tuviéramos otro más se dividiría entre tres. Bueno. Yosif nos esconde algo. Vamos a ver que nos esconde. Descubres el secreto de canibalismo. ¿De verdad creíste que no lo vería? Dámelo ahora mismo. Con manos temblorosas. Yosif me tiende el pergamino arrugado. Vaya, vaya, vaya. Qué deliciosamente retorcido. Según esta carta es chantaje. Yosif se alimenta de carne humana. Bueno, esto sonará un caso famoso. De que se acusó a alguien hace poco. Sin sentido alguno. De persona con canibalismo. Pues en este caso sí que era verdad. Y si esta persona nos puede ser de utilidad. 23 de intriga. Que venga, que venga. Que venga, 23 de intriga. Y ahora estamos nombrando nosotros. Jefa de espías. 23 en flear. Nos cuesta 10. Pero bueno, creo que merece la pena. Sobre todo porque... Porque antes no nos salió... El asunto de reclamar el trono. Y ahora esperemos que sí. Otro hijo. Sas. Muchos hijos ya, eh. Muchos, muchos hijos. Muchos, muchos hijos. Y ahora podemos volver a reclamar el trono. Si no me equivoco. Vamos a ver. Reclamar el trono. Lo podemos hacer de nuevo. Y hay muy buenas posibilidades de triunfar. Pero eso ya lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Nos acabamos de hacer con este condado. Tenemos, bueno, los alpes transhumanos. Nada mal. Nada mal. Incluso podríamos crear este segundo ducado. Si no me equivoco. El ducado de Oltenia. Vale. Lo podríamos crear. Pinta bien, ¿no? Yo creo que pinta bien. Yo creo que pinta bien. Y nos veo ya siendo reyes de Valakia. Nada más. Y nada menos. Bueno, pero eso ya en el próximo capítulo. Que habrá o no habrá. Depende del apoyo que le deis a este vídeo. Pues nada. Espero que os haya parecido interesante. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.